¡Hey! Buenas a todos mis pequeños cazadores, volvemos de nuevo a mi canal y en esta ocasión volvemos a Monster Hunter World y esta vez vengo con una misión un tanto bonita vamos, básicamente vengo con... que me he caído, vale, sí he venido con nuestra primera misión de rango alto, quiero que veáis el nivel al que nos enfrentamos y en primer lugar he escogido un enemigo un tanto bastante sencillo, ¿no? para toda la familia que lo tengo ya al completo que es el Pukei Pukei, pero suele venir acompañado de gente por desgracia suele venir un poquito acompañado de gente os voy a enseñar un par de cosas que he aprendido a lo largo y ancho del mundo ¡Hola! ¿Qué pasa compañero? Esto tengo que encontrarlo sí o sí, es una misión especial así que... vamos a ver si se fijan nosotros es del que he sacado el set, así que ya lo he matado un par de veces por no decir muchas, ven a por mí, doctor, ven ¡Yiii! ¡Que me he equivocado de camino! ¡No sé dónde está! ¡Vale, está ahí! ¡Vale! Eh... por cierto, a todo esto, estoy probando lo de las... submisiones, ¿vale? Por si alguien se lo está preguntando ¿Qué son las submisiones a Cori? Pues las submisiones... pues una cosa que ahora mismo me está pillando súper concentrado porque me acaba de dar un guantazo, chaval que me ha dejado medio fino y medio que tampoco así que bueno, no pasa nada a ver, ¿qué es una submisión? una submisión es una misión, aparte de la que estás haciendo para... eh... para hacer... eso, te he enterado, ¿no? vale, a ver, ya va en serio venga, a ver, nos centramos que tengo que pillar a este por banda ¡Anda! creo que eso lo descubrí antes vale eh... a lo que iba que se me va mucho la pinza y vosotros me conocéis una submisión es para que el enemigo al que me esté enfrentando pues me suelte más cosas, ¿no? en este caso mi submisión es que mate a... que mate y capture a un... a un Weaver volador por suerte este Weaver tiene toda la pinta de ser volador, ¿vale? ya le hemos quitado uno de los ataques así que no vamos a tener ningún problema uno de sus ataques venenosos ya se lo hemos quitado de en medio que era la cola sigamos con el ataque lo que me jode un poquito de este juego aunque sea en rango alto se supone que ahora en rango alto esto se vuelve un reto lo estuve comentando con... lo estuve comentando con un cazador que esto se debería volver un reto pero este monstruo no es precisamente el mayor reto al que me estoy enfrentando la verdad me he enfrentado al diablo de rango bajo pero es de rango bajo así que tampoco os creáis vosotros que es una gran cosa ¿vale? como es de rango bajo pues no tenéis la dificultad que debería tener en rango alto así que he estado esperando voy a esperar para poder poneros a los monstruos en rango para poneros a los monstruos en rango alto o sea, los buenos los fuertes los encantadores los que enamoran y precisamente este es el único ejemplo ahora mismo que os puedo dar no por mal sino porque básicamente es el primero al que tengo que enfrentarme a cojones así que lo siento chicos os podía haber puesto otro peor la verdad podía haberme lo curado un poquito más pero no sé no sé el video me ha dado mucha vagueza hoy así que me he pillado al primer monstruo que me he encontrado que ha sido este digo voy a hacer una una cosa que me apetece mucho y luego ya ¿a dónde te crees que vas compañero? ¿vas tú muy feliz por la vida? vale, no es humo por aquí habían soltado algo pero no lo veo venga, a ver sigue cagándola vale había soltado una pieza suya pero no he echado mucha cuenta de todas maneras el monstruo ya lo tengo al completo ¿vale? tengo todas sus enseñanzas al completo todas las investigaciones de él así que no hay ningún problema en ningún momento ni nada ¿eh? sigue subiendo eso sigue subiendo eso que me tienes contacto tengo que seguir buscando cosas de esas para subir al siguiente RC ¿vale? por si alguien se lo pregunta vale hola compañero aquí te cojo el terviento pago bueno tampoco es que el monstruo como ya sabéis como yo os digo no es un monstruo muy complicado es un monstruo más o menos sencillito se le puede seguir envenenando hasta con siendo el venenoso no sé a mí eso es una cosa que no me que me deja what pero bueno ¿qué le vamos a hacer? ya he aprendido un montón de cosas respecto al al juego su forma de combate y demás así que tampoco te creas tú que puede ser muy complicado para los demás a ver en rango alto como os he comentado antes en rango alto la cosa ya si se complica ya si se vuelve un poquito difícil pero estamos hablando de que de que este monstruo es el primero que te tienes que enfrentar ¿vale? por si acaso lo estáis preguntando es el primer monstruo que tú te tienes que enfrentar ¿vale? en rango alto bueno en realidad es otro pero yo he sido más espabilado que nadie y me he pillado a este nada como os estaba comentando nos tiramos para adelante ¿vale? ya llega un momento en el que no te conviene cubrirte de los ataques de los enemigos ¿vale? ya llega un momento en el que no conviene entonces tú te echas hacia un lado o hacia otro y le vas enniñando fuerte y flojo ¿sabéis? lo que os digo lo que os comento espero que esta vez no se me corte nada ¿vale? el monstruo en realidad este es bastante sencillo vamos yo lo estoy haciendo bastante sencillo a lo mejor a alguien le cuesta tengo que hacer un antes de enfrentarte a este a ver si a alguien le mola bueno aunque ya sabéis lo que siempre os digo aunque un monstruo parezca fácil para nosotros para otra persona le puede costar la misma vida matarlo entonces puede ser un problema bastante grande compañero no hay que dejarse llevar por las apariencias nunca así que vamos a intentar no sé es que yo a ver normalmente la gente me dice que suelo poner a los monstruos bastante sencillos que los monstruos no suelen darme ningún problema a ver todo tiene una estrategia ¿no? todo tiene una estrategia como os explicaré en otro vídeo ¿vale? hoy no hoy no lo pienso hacer porque hoy la verdad es que es un día como podríamos decir de fiesta ¿no? por así decirlo es un día de fiesta en mi zona entonces quiero ahora mismo pues relajarme no hacer un vídeo tan tan explicativo tener que currármelo tanto no es por mal no es por mal chicos tenéis que entenderme a ver es un día de fiesta ¿no? y esto que queráis que no pues cuesta cuesta un trabajillo hacerlo y traerlo al canal para que todos seáis felices muy felices y tal así que por favor entended que yo también necesito de vez en cuando un descansillo aunque hay veces que no subo no subo vídeos pero muchos de vosotros sabéis por qué no subo vídeos ¿vale? muchos de vosotros lo sabéis por qué no lo hago y no es por mal sino porque si tengo música de fondo no puedo currarme los vídeos como yo quiero currármelos encima teniendo en cuenta ¿vale? no de que el bicho sea venenoso es obvio sino teniendo en cuenta que tengo aparte del sonido de fondo que la que a veces que el micro pues lo muevo mucho y soy el más espabilado de mi casa entonces pues no me apetece vale lo tengo que capturar recordarlo vale vale pues hecho todo esto lo vamos a capturar para para así darnos el gustazo las cosas como son hay que capturarlo por la submisión y tal porque después dan un montón de cosas bonitas y preciosas y encantadoras como a mí me gustan no la verdad realmente estas submisiones lo único que hacen es darte piedras ¿no? o sea no piedras sí, sí, sí piedras piedras, armaduras te convienen bastante y algunos de otros puntitos de investigación que también te conviene bastante quieras que no te viene bien esto es para mí uy me ha vibrado anda vale gracias pues nada chicos pues después de este mapa pues me veréis seguramente en rango en rango 13 en rango de cazador 13 ya sabéis este yo creo que este en este juego te regalan el rango de cazador con los cereales no hay de que preocuparse tampoco la verdad porque el rango de cazador parece ser que aquí no influye para nada anteriormente sí influía pero ahora ya no ya no influye tanto como antes ay antes eras algo y ahora bueno ahora te unes a los casuals es una pena pero bueno ¿qué le vamos a hacer? y hecho ¿veis? submisión completada dos submisiones completadas era lo que tenía así que bueno hecho todo esto ya lo hemos terminado este bicho es súper fácil y lo más probable es que os traiga es que os traiga después un diablos o un rázalos así para pasármelo bien y para que vosotros también os lo paséis bien pues bueno chicos esto ha sido todo espero que os haya gustado dadle a like favoritos comentad suscribiros si no lo estáis y si compartís este vídeo haréis felices a un pequeño cazador venga hasta luego